Música Grandes traidores a España, desde el máscara a los judas que cambiaron para siempre la historia de nuestro país. Son pasajes históricos en los que vemos como diversos personajes a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y seguimos con más asuntos. El candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid, según publica hoy OK Diario, resulta que amplió su chalet donde reside hasta los 501 metros cuadrados sin solicitar la pertinente licencia de obra mayor. La vivienda, construida en una parcela de 4.412 metros cuadrados, está situada en una zona privilegiada de la capital, entre la calle Alcalá y la avenida de América. La casa del fichaje estrella de Sánchez para la capital es un inmueble fuera de ordenación, al no adecuarse al plan general de ordenación urbana del Ayuntamiento de Madrid vigente, fechado en abril de 1997. Este hecho hace que el candidato socialista en ningún caso pueda hacer obras de ampliación de la construcción. Siendo una vivienda fuera de ordenación, solo se pueden realizar pequeñas obras para garantizar la habitabilidad y la salubridad. Según el periódico, Pepo Hernández dice que no era propietario de la mansión cuando se hicieron las obras, pero el rotativo aporta documentación del registro de la propiedad que, según aseguran, demuestra que miente. Y bueno, da la impresión de que a todo el mundo le crecen los enanos, ¿no? Bueno, solo a los que no cumplen realmente la ley. Mira, hay algo que para mí resulta absolutamente llamativo. Vaya por delante que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero es que eso no es aplicable en este caso, porque da la circunstancia, y si la información que yo he leído y he manejado no es errónea, pues resulta que sí solicitó una licencia de obras. Y le fue denegada. Licencia de obras no es que le fuera denegada, le hicieron unos requerimientos para que subsanase, para que completase la información y demás. Y ya en el año 1998, después de la subsanación, ya en 1999, desiste. Desiste, pero hace la obra, y además no una pequeña obra. O sea, evidentemente no es una obra de mejora, como tú has leído, que se puede llevar a cabo, vamos, de mantenimiento, ¿no? Digamos, cuando tienes, en ese caso, era una vivienda que estaba fuera de ordenación porque no cumplía los parámetros que recogía el Plan General de Ordenación Urbana, sino que hace dos pisos y amplía el salón. O sea, duplica las dimensiones de la vivienda. No estamos hablando de una obra menor, de hacer algo pequeñito, o hacer una ampliación pequeña, o hacer una piscina, por decirte algo. O sea, es que está duplicando el tamaño de la vivienda. A mí, eso, personalmente, en un político, me parece grave, no. Bueno, era político, era deportista. No, pero ahora es político, ahora es político. Entonces, yo, sinceramente y humildemente, creo que somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Si tú vas a poner un toldo en tu casa, tienes que pedir la licencia de obra. Si tú vas a cambiar la puerta del garaje, tienes que pedir la licencia de obra. Porque si no, ¿con qué cara vas a ir tú a decirle a un vecino que tiene que pagar su recibo de IBI, o que tiene que pagar el vado, o que tiene que cumplir el horario de la terraza? Para mí es que es absolutamente así. Mira, el otro día, y volviendo al tema de Ciudadanos, le ponía al alcalde un ejemplo que siempre se escapa a los vecinos. Resulta que en algo tan sencillo como poner las banderolas para las elecciones, que decide el alcalde dónde se ponen y cuántas se ponen, pues resulta que va y las pone donde le toca al Partido Popular. Y claro, me quedé absolutamente impresionada. Digo, vamos a ver, si el alcalde, que eres tú, hace caso omiso de lo que tú mismo dictas, pues qué vamos a hacer los demás. Volvamos a Pepo, Hernández. Me dijo que era un error. Volvamos a Pepo. Yo eso lo ignoro. Vaya por delante, que me dijo que era un error. O en qué términos ha producido, lo ignoro. Pero bueno, me imagino que hablando se entiende la gente. Y bueno, pues simplemente si ha habido un error se puede subsanar, pero que ni lo sé. O sea, no lo sé. Respecto a Pepo, Hernández, si efectivamente se trata de una vivienda de fuera de ordenación, no puede ampliar. Y luego además tú no puedes ampliar porque sí, sin licencia. Entonces, si efectivamente no disponía de licencia o había solicitado licencia y luego había desistido de la licencia, pues está ejecutando unas actuaciones y licencia. Esas actuaciones, si han pasado cuatro años, si no han pasado, perdón, cuatro años, se puede acordar la demolición de esas actuaciones y el pago de una multa, porque la ley del suelo es bastante clara. Entonces, tendría que verme el expediente administrativo. Yo si lo veo el expediente, pues podría decir algo más. Pero si realmente ha construido en un fuera de ordenación y ha ampliado la edificabilidad en un fuera de ordenación, en el que únicamente se pueden hacer obritas de mera conservación, pero chiquititas, porque el fuera de ordenación, el destino natural es que se caiga, porque el fuera de ordenación supone vivienda, que era legal antes, pero que por el nuevo plan de ordenación urbana es ilegal. ¿Qué vas a hacer? Bueno, oye, es una persona que antes tenía una situación legal. Bueno, tú dejas que continúe con esa situación, pero lo que no quieres es que esa vivienda dure toda la vida, básicamente. Intentar explicarlo así un poquito más comprensible. Entonces, si realmente es esa situación, no puede aumentar 200 metros cuadrados la edificabilidad de su casa y la sanción es demolición y multa del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues ya veremos si Pepo Hernández se encuentra en esa situación y responde de lo que diga el Ayuntamiento de Madrid. Porque, bueno... ¿Dependerá de quién sea el alcalde? Dependerá. Bueno, no dependerá de quién sea el alcalde. Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid... No, no, que no, tranquila. Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid y el Departamento de Urbanismo y el Departamento de las Juntas se encargan de tramitar todos esos expedientes y imponen las sanciones con independencia de quien sea el alcalde de turno. Qué afición estos políticos nuestros de tener casas grandes y luego no están allí, están todo el día de picos pardos por ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, al margen de esto, ¿no? ¿Qué decir? La vivienda es del año 91, ¿no? He leído por ahí el 98, ¿no? La obra es del 99, debe ser. Muy probablemente, y aquí tenemos una letrada también del Ayuntamiento, probablemente esté incluso prescrito el asunto. Prescrita. Muy probablemente esté prescrito, ¿eh? Hablo jurídicamente hablando. ¿Qué le puede ocurrir? A lo mejor está prescrita la demolición de la vivienda, pero no la sanción. Ojo, entonces se someterá a una sanción. Estos riesgos de que te saquen tu casa en la portada de un periódico lo asume uno cuando entra en política. Entonces, desgraciadamente, seguramente Pepu ni se acordaba de esta historia, muy probablemente, y ahora se lo hemos recordado con música. Claro, es lo que yo decía antes, lo bien ganado como entrenador de la selección lo estamos perdiendo como político. Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto a personajes de este estilo le compensa la actividad política. No lo sé, no lo sé, cada uno tiene sus motivos, sus circunstancias. Yo si fuera Vicente del Bosque, por ejemplo, o el mismo Pepu, yo no me metería en estos saraos. ¿Por qué? Porque te has retirado de forma muy honrada de una actividad social y yo creo que tienes la vida más que resuelta para continuar. Bueno, lo puedes hacer por ideología, lo puedes hacer por echar una mano, por lo que te apetece, por lo que te gusta, por millones de cosas, pero te expones a que te saquen a la palestra un asunto como este. Y que muy probablemente, si lo que ha sido la infracción está activa, está viva, se va a enfrentar o se puede enfrentar a la demolición de la vivienda, cosa que dudo. Pero a la sanción probablemente no le libre. Eso también le ha pasado a Begoña de Yacis, recientemente, que también salió con una sociedad instrumental y también con un tema de... Bueno, de hecho se ha inadmitido la querella. Me alegro que me preguntes sobre ello, porque el juez... Es que ha inadmitido la querella hace... Pues fue ayer o antes de ayer. Hace dos días, sí. Sí, porque el hecho es que no revestía ni apariencia de delito ni nada. Lo que reflejaba es que había tenido una vida profesional antes. Y la verdad es que es bastante bueno llegar a política y tener una vida profesional antes. Porque la gente que llega a política por necesidad no suele hacerlo muy bien. Y no suelen ser los mejores. Ahí te doy la razón. Ahí coincidimos plenamente. Hablamos de mansiones. Yo estoy un poco abochornado, porque creo que soy el único español que no tiene una mansión de 4.000 metros cuadrados. Ah, bueno. Ya me siento un poco mejor. Fuera de esta tertulia ahora. No, y además... Se nos ha colado. Y además no tengo ninguna conversación comprometida con el comisario Villarejo. O sea, que tampoco soy nadie, porque en este país... Entonces, ¿se puede saber qué hace usted en esta mesa? No lo sé, no sé. La verdad es que me sorprende, bueno, pues que hay gente que se lo monta muy bien. Y estupendo. Pero claro, lo que decís vosotros, hay que cumplir con la legislación. Otra cosa es por qué el ayuntamiento no tomó medidas en su momento. Bueno, muchas veces porque no se ven. O sea, esas obras muchas veces no se ven desde la calle. Bueno, ven lo que quieren, pero para eso hay aviones... Vamos a ver, hay una cosa que yo creo que ha dicho David... La cartografía aérea es remoledora, ¿no? Sí, pero bueno, es imposible ver los vericuetos de todas las viviendas de Madrid. Es algo imposible. O sea, eso te lo digo yo, que he trabajado en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, yo no he trabajado en la alcaldía, pero que no. Bueno, si a mi madre le cayó una multa porque decían que había hecho una piscina y era un galpón, porque visto desde arriba no se diferenciaba. Pues se vería más o estarían inspeccionando esas zonas. Eso ocurre ahora. En el año 98 era bastante complicado. Lo digo yo, yo instruí un español en texto siendo abogado de un ayuntamiento, no tenía letrados, entonces era externo, y al final terminó en una sanción porque estaba prescrita, pero efectivamente no veíamos la construcción. O sea, nosotros sabíamos que la construcción se había hecho, de hecho le pedimos que nos dejas entrar en la vivienda, como ayuntamiento, para comprobarlo, y efectivamente nos dejó entrar, la construcción se había hecho, pero no lo veíamos, lo hemos visto después, claro, lo hemos visto después con el SICPAC, con todos los servicios que hay de vigilancia en este momento, del catastro y demás, pero en el año 98... Pero un chalé que está abierto, eso con cartografía aérea, se ve muy bien, si es un piso... ¿Sabes dónde lo ven? Si la piscina hace sombra o no hace sombra. Si la piscina hace sombra, pues entonces puede ser una piscina de estas que compras elevada, para... Y la mayoría de las veces, ¿sabes cómo actúa el ayuntamiento? ¿Cómo se entera el ayuntamiento? Por denuncias. Denuncias de los propios vecinos. O denuncias de los... Sí, pero el vecino cuando le molesta. El que yo llevaba la asesoría jurídica, nos llevaba por denuncias, en este caso, de SEPRONA. SEPRONA era el que nos ponía bajo la pista de lo que había en aquellos seres. ¿Vosotros creéis que este tema le puede afectar políticamente? Yo no sé hasta qué punto, a lo mejor hasta le beneficia. ¿Cómo ya estamos cansados de que salga tanto? A mí personalmente no me gusta nada, te lo digo de verdad. Yo creo que, hombre, es que, sinceramente, creo que los políticos somos los primeros que tenemos que dar... Sí, pero él puede decir que esto es una persecución, que tal, tal, tal... ¿Pero qué persecución? No, él lo puede vender. Yo creo que estoy en parte de acuerdo contigo, porque creo que hemos judicializado en exceso la política en España, y evidentemente quien la hace la tiene que pagar, y se tiene que presidir la corrupción. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo de Máxim Huerta, que sigo pensando que no tenía que haber dimitido como ministro. ¿Por qué? Porque una vez tuvo un desacuerdo con Hacienda, lo llevó a tribunales, perdió y pagó lo que le decían, y una vez ya ha pagado, ya está, ya queda resuelto. Es como si hay que poner una multa de tráfico, la pagas una vez pagada y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que... Pero esto de los casoplones y las mansiones, la verdad es que es el sin vivir de los políticos. Ok Diario ya publicó en su día también las irregularidades que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, había tenido con la mansión que se había comprado en Galapagar. La verdad es que se habló muchísimo del tema de la famosa mansión, pero en este caso quizá lo más contradictorio no es una cuestión de permisos, con lo que estoy de acuerdo con Yago, que a lo mejor le puede pasar a cualquier ciudadano, sino de coherencia. El líder Podemita, tanto decir que le encantaba hacer vida de barrio en su pisito de Vallecas y tanto criticar a los políticos que se van a un chalet y vais a marcar una mansión en plan Falcon Crest, que quitaba el hipo, ¿no? Y tanto criticar a las fuerzas de seguridad, y tiene un montón de guardias civiles en la puerta para proteger su propiedad. La verdad, si tiene tanto dinero y se lo pueden permitir, pues está en su derecho de tener la casa que quiera. Adelante. Lo raro es que la gente le vote, justamente por la falta de coherencia en sus actos y en su mensaje. Esto yo creo que sí es más llamativo, más que el tema de Pepo, y ahí te doy la razón, ¿eh? Hombre, lo del Marqués de Galapagar es brutal. O sea, eso es una... Bueno, lo están pagando. Yo creo que eso es uno de los motivos por los cuales Podemos está desintegrando... Lo he empezado a pagar con división interna, sí. Sí, sí. Es que no podía ser de otra manera, tampoco. Pero lo de Pepo es diferente. Eso es una jugarreta que hace mucha gente en España, y eso es muy común. Seguro que hay mucha gente que lo está viendo y dice, oye, yo eso también lo he hecho. A ver, que como se ponga... O sea, que puede haber mucha gente que se identifique con Pepo por esto. Porque cosas de estas están al orden del día en muchísimos lugares de España, vamos, en general. Entonces, ojo, que a lo mejor esto le juega en su favor, no necesariamente tiene que ir en su contra. O sea, yo soy partidario de que se le persiga y se le haga pagar o la multa o que acate la legalidad correspondiente. Lo que no tengo tan claro es que eso le pueda perjudicar eso en su carrera política. No, yo tampoco creo que le vaya a perjudicar lo que le perjudicó. Por ejemplo, en el debate fue su absoluta falta de conocimiento de Madrid, su absoluta falta de conocimiento de las políticas del Partido Socialista, porque los semáforos de la A5 no saben si los quieren mantener o no los quieren mantener, porque el alcalde de Mosto les ha ido al defensor del pueblo a pedir que los quiten, y sin embargo, en el PSOE del Ayuntamiento de Madrid se pidió que se pusieran los semáforos en la A5. Entonces, que resuelvan un poco sus discrepancias internas. Pero vamos, el tema de una vivienda fuera de ordenación, que es un tema complicado que habrá que examinar, que es un expediente que ignoro. Entonces, si lo tuviera, lo podría contar, no tendría ningún problema. Pues bueno, es una situación urbanística, pero no es una persona que haya robado ni nada parecido y tampoco hay que acusarla. O sea, se puede acusar de falta de conocimiento, pero bueno, el cometer una ilegalidad urbanística cuando las leyes urbanísticas son muy difíciles de entender, bueno, pues también. Son difíciles de entender. Sí, sí, vamos, nosotros hacemos informes y todo de los distintos artículos, porque luego de repente... Eso sí es interpretable, ¿no? No, 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 o sea, que no será interpretable, que lo ha hecho mal, o sea, si es un fuera de ordenación. No, pero si la ley es difícil de entender, es que es interpretable, es que uno puede entender lo que quiera de la ley. Hay preceptos que son interpretables y que generan mucha inseguridad jurídica, vamos, sí, sí. Ahí estoy de acuerdo, hay preceptos que son interpretables, pero es que aquí no había ningún margen a la interpretación, porque él solicita la licencia, la licencia le hacen unos requerimientos, se ve que los requerimientos no los debía poder cumplir y entonces desiste de la licencia, pero hace la obra. Aquí no, ahora estamos hablando de ningún desconocimiento. Es que no he visto el expediente, entonces no puedo hablar sobre ello. Yo te hablo por lo que he leído, ya he dicho por delante que si la información que he leído es cierta, pero fíjate, yo quizá en este tema soy tan drástica, porque os puedo contar el ejemplo de vecinos de mi pueblo, que porque tenemos una zona que se empezaron a construir chalés a partir de los años 60, que se ha intentado tener una situación de legalidad en dos ocasiones, la primera haciendo un proyecto de urbanización y un proyecto de reparcelación y firmando unos convenios con los propietarios a principios de los años entre 2000 y 2006, después de eso la justicia lo tiró abajo porque hay una serie de industrias ilegales que recurrieron y demás, os lo cuento un poco de manera resumida, en 2010 se hace un plan parcial, ya tiene situación de legalidad, vuelven a recurrir y en 2013 vuelve la justicia a decir que el plan parcial tiene dos defectos y que hay que subsanarlos. Bien, hasta día de hoy, 2019, yo os puedo asegurar que hay un montón de personas que han comprado sus parcelas en Villanueva del Partillo con el objeto de hacerse su primera residencia, o sea, no estamos hablando de una casa de fin de semana, su primera residencia. me consta que más de uno está totalmente asfixiado por las deudas que lo ha perdido todo, que ha perdido todo su patrimonio pues porque han tenido que pagar una hipoteca de una parcela sobre la que no pueden edificar porque no se le puede dar una licencia de obra y mientras tanto, bueno, pues ahí tenemos una situación en la que el gobierno de Ciudadanos pues no ha sido capaz de responder. Por lo que me has dicho del interintemporal, los planes urbanísticos los aprobasteis vosotros, o sea, que bueno, entonces, si le echas la culpa a Ciudadanos de que esté en el momento en que llega la sentencia diciendo que la habéis hecho mal vosotros porque cuando se anula un plan urbanístico es que falta algún requisito, es que no se ha cumplido con algún informe, es que no se ha respetado la ley, o sea, las leyes son interpretables cuando se aprueba el plan parcial cumplía totalmente la legalidad porque así se aprobó por parte de la Comunidad de Madrid y posteriormente por el ayuntamiento que ya tenía más de 15.000 habitantes pero luego la justicia en esa interpretación pues encontró dos errores, uno la densidad, perdona, pero déjame terminar Silvia, si no dejas que te lo explique difícilmente lo vas a entender, mira, la primera era la edificabilidad y la segunda era el número de viviendas por hectárea, se había considerado en uno lo que marcaba el plan general de ordenación del suelo de nuestro municipio que era un 20%, se había incrementado a un 30% del número de viviendas pero no de la edificabilidad que es lo que considera la justicia que debería tener. Nosotros en el Partido Popular iniciamos en el año 2014, legislatura anterior, la modificación del plan general de ordenación urbana y cuando el hecho de la culpa a ciudadanos es porque esa tramitación que se tenía que haber continuado en esta legislatura pues la Comunidad de Madrid, concretamente la Dirección General de Urbanismo ha dado una serie de plazos para completar la documentación y nuestro ayuntamiento no lo han hecho, se le han pasado los plazos, incluso ha pedido una prórroga. Pero creo que la aprobación definitiva de esa modificación porque Urbanismo si se corresponde a la Comunidad de Madrid y entonces el órgano que se encarga de la aprobación definitiva de una modificación del plan general de ordenación urbana es la Comunidad de Madrid porque el ayuntamiento no ha aportado. Es que lo ignoro, no puedo debatir sobre algo que ignoro y que tendría que ver y a ver si estás en lo cierto o no. No entres tan a saco, no entres tan a saco y escucha, porque cuando tú me hablas del Ayuntamiento de Madrid yo te escucho y no pongo en duda lo que tú me dices, Silvia. Bueno, como en Valdemarín, por ejemplo, que es Confundista y hay muchísimas viviendas de fuera de la Nación Déjame que te aclare, Silvia, déjame que te aclare, por favor. Que sí, aclárame lo que quieras, pero es que hablar... Cuando la Comunidad de Madrid, concretamente la Dirección General de Urbanismo dice que hay que cumplir esto, esto, esto y esto, una serie de requerimientos y nuestro Ayuntamiento que tiene que contestar no contesta nada y ni tan siquiera contrata a un equipo redactor para que conteste, sino que lo único que hace es, pasada la fecha, pide una prórroga de seis meses, pues para mí eso es falta de gestión e inactividad total. En lo que es el problema más grave de Villanueva del Pardillo y en especial para estas familias. Está claro que no estás pensando en los ciudadanos porque tenemos que ir de la mano y es que digo que aquí están los populistas. en los pardillanos. En los pardillanos, en los que tienen las parcelas. ¿Ese ataque a qué viene? Bueno, por cerrar este especial Villanueva del Pardillo. ¿No ha visto un ejemplo de desarrollos urbanísticos legales? ¿Sabes lo que pasa, Javier? Que si tenemos las elecciones es el fin de semana. Pero por eso, por eso. Si ustedes me permiten pido una palabra. Gracias, gracias. Sí, perdón, perdón. Pues por cerrar este especial Villanueva del Pardillo, doña Ángeles Soto, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Villanueva del Pardillo. Cuéntenos en positivo cuáles son las propuestas que le hace usted a los pardillanos para que la voten el próximo domingo. Pues mira, las propuestas del Partido Popular están resumidas en este documento que es nuestro programa electoral que incluye 152 medidas en las diversas áreas del ayuntamiento, evidentemente. Una de ellas es prioritaria el plan La situación de la urbanización Las Vegas por lo que os digo del sufrimiento de muchas familias y de muchos vecinos. Y además de ello, incluimos un plan de choque en el primer año para ejecutar el primer año de legislatura que va a llevar una inversión de 3 millones de euros para recuperar los pavimentos, las aceras, las vías públicas, especialmente las zonas verdes, los parques, los jardines que están absolutamente destrozados. con un modelo de parque que también llevamos una foto de cómo lo queremos hacer. Llevamos algunas fotos de la situación en la que nos encontramos en Villanueva del Pardillo, que si quieres te hago entrega para que lo veas, Silvia. Y sobre esto, Silvia, que estamos hablando de Villanueva del Pardillo que me ha preguntado directamente Javier, no sé si tú también lo quieres contar. No, pero como me quieres te enseñar las fotos, digo, yo qué sé si lo que estás poniendo en el folleto es Villanueva del Pardillo o Villanueva del Pardillo. Viene de una cañera total. O, no sé, o Majadahonda. Es que de verdad que no sé. Déjame terminar, Silvia. Déjame terminar, Silvia. Aparte de este proyecto, vaya usted a su mensaje positivo, aunque sea de otro partido político, no es de Villanueva del Pardillo. No entremos en confrontación. En positivo, aparte de nuestro plan de choque de 3 millones de euros, incorporamos dos proyectos de inversión significativos, que son dos zonas amplias, una la contempla el Parque Rubén Darío, la piscina Jesús Royan, que ha tenido una ampliación por parte de la Comunidad de Madrid para dotar de más salas de uso colectivo, de musculación y demás, otras pistas al aire libre deportivas y otro parque que hay allí. En toda esta zona, más otra zona similar, esto tiene unos 17.000 metros, hay otra zona similar en torno a lo que es el Centro Cultural Tamara Rojo, donde se desarrollarán las elecciones el próximo fin de semana, que lo que queremos hacer es una zona de recreo y de deporte en el cual va dirigido a toda la población. El primer plan inclusivo para niños con discapacidad, parque inclusivo para niños con discapacidad, elementos de workout, para hacer deporte, los más deportistas, aparatos biosaludables para que puedan utilizar personas de cualquier edad y todo esto en unas zonas que van a ir diferenciadas con una serie de viales que van a reducir la superficie de pradera yendo a unos parques más sostenibles, de menor coste, menor gasto de conservación y demás. Y luego ya te digo, tenemos medidas de fomento del empleo por la educación, por la sanidad, en fin, Javier, que te veo cara deprisa, no puedo seguir hablando. Le deseo suerte en las elecciones del domingo, lógicamente, si hay ciento y pico medidas, no es momento de explicarlas todas, pero bueno, seguro que han tenido ocasión de explicárselo a los vecinos que son quienes tienen que votar al final, con lo cual, buena suerte en las elecciones y que sea para bien de los pardillanos. Nosotros hoy les estamos preguntando por el Ayuntamiento de Madrid, en nuestra encuesta de hoy les estamos planteando quién cree usted que vaya a ser el próximo alcalde de Madrid, si Manuela Carmena o si José Luis Martínez Almeida. En caso de que consideren que es Manuela Carmena, tiene un teléfono al que llamar, ahí lo tienen el 905-80-81-40 y si creen que será Martínez Almeida, 905-80-81-41. La verdad es que después de que ha estado el desequilibrado se va empatando, pero bueno, queda todavía noche en la que poder votar. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato damos la bienvenida al alcalde de Brunete, a Borja Gutiérrez, porque tiene que contarnos una noticia muy importante para los habitantes de su población. En la Comunidad de Madrid le acaban de aprobar el Plan Especial de Inversiones para Infraestructuras, lo que puede cambiar el Brunete de hoy para convertirlo en el Brunete del Siglo XXII. Pausa y ya la recibimos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz. Una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Te han abandonado los bancos. No consigues financiación. En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión. La Luz Oriental La Luz Oriental Como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, la nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reputación. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, ponemos remedio a todos tus problemas. La verdad es que no tienes más que llamarnos para que podamos ayudarte a resolver tus problemas, a la compra de una nueva vivienda, a solucionar problemas de todo tipo, a conseguir tu propio negocio. En fin, en ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Bueno, y ahora que estamos frente a unas elecciones municipales del próximo domingo, debemos contarles lo difícil que es esto del municipalismo, los esfuerzos que tienen que hacer muchos alcaldes que, bueno, para obtener beneficios para sus vecinos, tienen que dedicar un gran esfuerzo, un gran trabajo, que en ocasiones se ve compensado justamente con ese éxito, con esos grandes beneficios. Es lo que ha ocurrido en Brunete. Esta semana, la Comunidad de Madrid ha aprobado el PEIN de Brunete, el Plan Especial de Infraestructuras, que conlleva una inversión estimada de 177 millones de euros y que abre la puerta al desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. La aprobación definitiva de este Plan de Inversiones por parte de la Comunidad de Madrid supone la culminación de ocho años de trabajo del Ayuntamiento de sinergias entre administraciones y de capacidad para apostar por el futuro. Don Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por este éxito, ¿no? Bueno, es una enhorabuena compartida. En primer lugar, el agradecimiento infinito a la Comunidad de Madrid porque, en definitiva, poner de acuerdo a muchas consejerías, organismos privados, eléctricas, el canal de Isabel II, en fin, ha sido un trabajo de muchísima enjundia que, bueno, pues ha visto, bueno, reflejado hace unos días con la aprobación definitiva de lo que supone la puerta abierta al desarrollo de Brunete. Cualquiera puede pensar que llega a la Comunidad de Madrid y aprueba una cosa, pero son años de trabajo para conseguir que finalmente se le apruebe a uno ese plan, ¿no? Así es. El plan de urbanismo de Brunete quedó aprobado definitivamente en el año 2013 por sentencia del Supremo, del Tribunal Supremo, pero llevaba un condicionante que, bueno, con el tiempo hemos visto que era positivo para el desarrollo de Brunete, el desarrollo sostenible, que era la reacción con cargo municipalista de un plan especial de infraestructuras que desarrollara el pueblo en los sectores que venían contemplados de modo que no se quedaran ciudades desiertas, viales sin casas o casas sin viales como ha ocurrido en otros municipios. Eso que resultaba inicialmente un mare magnum y una situación imposible de sobrellevar, pues poco a poco gracias al equipo que tengo no solamente a nivel técnico que tengo arquitectos abogados urbanistas de primer nivel sino que además pues bueno mis concejales varios de ellos tienen una experiencia en concreto el concejal de urbanismo es uno de los mejores urbanistas de España y bueno pues tengo la suerte que está con nosotros aquí en Brunete nos ha permitido después de ocho años lograr la aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid del Plan Especial de Infraestructuras e insisto eso supone la puerta abierta al comienzo de los desarrollos ¿y qué va a suponer en cuanto a infraestructuras? algunas de ellas esta aprobación definitiva del PED? Bueno pues supone entre otras cosas la construcción de las nuevas vías de circunvalación de Brunete estamos hablando de vías de 24 metros con bulevares el soterramiento de parte de la M600 que es la carretera que une Brunete Villanueva-La Cañada Villanueva-El Pardillo que aquí tenemos a la portavoz del Partido Popular hoy en la mesa parte de ese soterramiento pues desde luego lo va a convertir en un bulevar que una las dos zonas de confluencia más importantes del municipio un desarrollo que esperamos que se culmine en el plazo de 30-35 años al ritmo que estimamos de 500-600 viviendas anuales lo cual genera no solamente unos beneficios económicos para el municipio sino que además permitirá seguir disfrutando del entorno saludable de Brunete porque Brunete es una población que tiene 50 kilómetros cuadrados de una comarca que tiene 50 kilómetros cuadrados de superficie y estamos hablando que se va a ocupar menos de un tercio de la superficie destinada a la construcción el resto continuará protegido con espacios además para observatorio de aves y de fauna del curso medio del río Guadarrama se nos ha cedido una finca por parte de los nuevos desarrollos de un millón de metros cuadrados que vamos a destinar especialmente un observatorio que va a ser singular en la Comunidad de Madrid probablemente en toda España para la fauna y ave del curso medio del Guadarrama y bueno pues en definitiva lo que digo las puertas al futuro de lo que queremos que sea el eje transversal sobre el que bascule la zona oeste pero no es eso lo único que tienen en marcha he visto que entre los compromisos que Isabel Díaz Ayuso lleva en caso de ser elegida como presidenta de la Comunidad de Madrid hay cosas destinadas específicamente a Brunete yo no sé si es posible verlo incluso entre las promesas electorales de Isabel Díaz Ayuso ahí lo vemos vemos en esta parte de esta hoja en el último punto cuando dice que si ella es presidenta se compromete al desdoblamiento de la M513 la carretera entre Brunete y Boadilla del Monte hasta el límite con la M50 que ahora es de un carril por sentido y también la ejecución de un carril bici ¿cómo consiguió usted que Isabel Díaz Ayuso para su presidencia lleve una clara apuesta por Brunete como esta? Bueno primero tengo que agradecer a Isabel Díaz Ayuso su compromiso con nosotros es decir ella ha ido consultando a todos los municipios especialmente aquellos que demandábamos teníamos la propuesta de un desarrollo más importante y es la primera vez que me encuentro que un candidato a la presidencia pues realmente escucha las propuestas singulares y necesarias para municipios ya de una enjuntia determinada como es el caso de Brunete Isabel espero y deseo y estoy convencido que va a ser presidente de la Comunidad de Madrid a partir del 27 de mayo y lo que es más importante además para los vecinos de Brunete va a suponer pues un valor añadido tú lo has dicho el desdoblamiento de la M513 la carretera para que todo el mundo lo conozca que además lo conoce muchísima gente porque es una carretera muy transitada que une Brunete Villanueva y la M50 y por tanto ese desdoblamiento va a generar pues desde luego una mayor fluidez en el tráfico y una mayor conectividad entre dos municipios que son los que en estos momentos tienen un plan de urbanismo aprobado y en vías de desarrollo en el caso de Brunete usted lleva ya ocho años como alcalde muchos vecinos pueden creer que un alcalde pues en cuatro años una legislatura hace lo que promete y ya está sin embargo después de ocho años trabajando es cuando uno empieza a ver frutos y tras haber puesto la semilla para construir en este caso el Brunete del futuro bueno este es el término o el tiempo medio del municipalismo es verdad que nosotros hemos pegado un impulso quizás desconocido en la administración en este sentido porque hemos tenido el aval de una mayoría absoluta que nos ha ayudado mucho a poner en marcha y a culminar proyectos muy importantes y singulares para Brunete y de cualquier otra manera hubiera sido imposible insisto el poder haber aprobado definitivamente el plan especial de infraestructuras por mucho que hubiéramos tenido la connivencia el apoyo y la ayuda que la hemos tenido de la Comunidad de Madrid la complicidad y el conocimiento de la importancia de donde nos movemos sino que además el hecho de que podamos estar realizando gestiones de manera fluida y con cierta celeridad municipalmente hablando pues esto nos lo ha dado la mayoría absoluta ¿Cómo se presentan las elecciones del domingo? ¿Los candidatos de otras formaciones son también del pueblo? ¿Son de Brunete? Bueno, francamente a mí no me gusta hablar de otras candidaturas lo que sí demuestran muchos de ellos son una falta de conocimiento de la realidad me pasó una anécdota el otro día bastante curiosa que bueno afortunadamente ha rectificado y tengo aquí a mi amiga Silvia que representa su partido pero es verdad me pasó una anécdota curiosa con Ciudadanos que en su programa electoral de 10 puntos nosotros llevamos un programa electoral de desarrollo de ciudad porque considerábamos y estábamos convencidos que se nos iba a aprobar el plan especial de infraestructuras y por tanto hemos vinculado muchas propuestas a esa aprobación definitiva que ya ha ocurrido pero es verdad que Ciudadanos y algún otro grupo político pero en el caso de Ciudadanos me ocurrió la anécdota de que en su programa electoral llevaban en uno de los 10 puntos la puesta en marcha de una línea que uniera una línea de autobuses interurbana que uniera Brunete con el hospital Puerta de Hierro realmente esa línea lleva funcionando seis años y tengo que agradecer a Borja Caravante en su momento vice consejero de transportes y Pablo Cabero que fue consejero de transportes que la pusieron en marcha lo dije lo vamos lo insinué no 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 si no te digo porque yo soy del ayuntamiento de Madrid o sea no sé si estás diciendo la verdad o no bueno pero yo digo lo que ocurrió si quieres llamo me entero y en tres horas te contesto espera Silvia que yo no soy Carmena que yo no soy Carmena espera yo dije yo lo dije yo lo dije lo yo hago las cosas insinué insinué en las redes sociales y el portavoz ha rectificado y yo me alegro que haya rectificado está repartiendo ahora un nuevo díctico en el ayuntamiento diciendo que se había equivocado que era una implementación de las líneas que había habido un error semántico a lo mejor es mejorar la frecuencia eso es lo que dijo lo que dice él ahora que quería decir cuando decían implantación cumplimentación e implantación de una nueva línea de conexión brunete dice que había un error semático pues yo me alegro de que haya rectificado pero en cualquier caso lo que le dije es que bueno yo como brunetense me interesa que los partidos políticos propongan cosas que se basen en el conocimiento yo creo que el fundamento principal de los programas políticos con el mayor o menor grado de cumplimiento de cualquier grupo político tiene que circunscribirse al máximo conocimiento de tu localidad luego ya cada uno impone su criterio de gestión política yo tengo un criterio de gestión basado en la colaboración público-privada que nos ha llevado a las mayores cotas de éxito tres años seguidos de superávit y una reducción de deuda importante además de ir dotando de mayores servicios a todos los brunetenses y otros por el caso de Podemos etcétera conciben como decía ayer Sánchez de Mato en el que por cierto hizo un alegato del mayor desconocimiento municipalista que existe y bueno menos mal que yo le bajo la voz cuando hablaba bajaba la voz porque digo ya era una cosa surrealista de las viviendas de protección pública no no la colaboración directa es decir la gestión directa que tiene un mayor tiene un desconocimiento profundo de la administración diciendo que se iba a ahorrar no sé cuánto que iba a poner iba a implementar dos mil trabajadores más con el ahorro que iba a suponer las empresas de gestión indirecta solamente el margen comercial señor Sánchez Mato que usted ¿cuál es mi cámara para decírselo? Javier señor Sánchez Mato los márgenes comerciales con los que trabajan las empresas de gestión indirecta esa es señor Sánchez Mato los márgenes comerciales con los que trabajan las empresas de gestión indirecta en el caso de la recogida o limpieza de residuos recogida de basuras están oscilando entre el 3 y el 5% yo de verdad le invito a una cena diaria hasta el 2027 si me dice usted de dónde saca los dos mil trabajadores más que va a conseguir trabajadores volcados y vinculados al capítulo 1 del erario público municipal y por tanto destinados al funcionariado ¿de dónde va a sacar usted los dos mil trabajadores más que decía que iba a tener aplicando la gestión directa? Bueno oye si nada si el gana es hacer nada es que nos podemos apuntar hasta el 2027 señor Sánchez Mato en fin un pueblo un municipio no solamente inversiones en infraestructuras en transportes también lo es en ocio en bienestar en cultura y en este sentido debo felicitarle por el fantástico concierto que ofrecieron ustedes la semana pasada con el maestro Ramón Torrelledó y su orquesta en homenaje a los Beatles dándole la bienvenida a la primavera vamos a recuperar algunas imágenes de ese concierto os doy las gracias os doy las gracias de las que aparecen como un subúntil en Hamburgo y quiero agradecer a Borja de todo corazón que se ha inspirado tanto de este acontecimiento y a través de él y conmigo la atención de todos en este espacio y conmigo y conmigo Let it feel, 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 let it feel. Bueno, emotivo fragmento de ese concierto en el que participaron personas del pueblo también. Bueno, lo hemos visto ahora mismo con Rocío Lucero, la verdad es que fue espectacular, yo tengo que felicitar al maestro Torrelledó, no es la primera vez que nos deleita en Brunete con su arte y con su orquesta, pero esta vez yo creo que ha dado un paso más allá, es decir, el vínculo, el estrecho vínculo con los Beatles, cómo nos envolvió la magia, bueno, pues en definitiva creo que todavía tiene ecos ese concierto a día de hoy del maestro Torrelledó y espero y deseo que siga deleitándonos en Brunete, creo que además tiene nuevos proyectos, nuevas propuestas y yo desde luego tengo las puertas abiertas. Pues enhorabuena, no solamente vamos a apostar por las infraestructuras y los transportes, sino también por la cultura y además combinarla con la gente de su municipio. Don Borja Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, buenas noches, Javier. Se nos acaba el tiempo y como saben les hemos planteado en nuestra encuesta quién cree usted que será el próximo alcalde de Madrid. Si, Manuela Carmena, les hemos dado un teléfono, el 905 80 81 40, o si, José Luis Martínez Almeida, con el teléfono 905 80 81 41. De momento así van las votaciones, ganando Almeida por un 82 creo, frente a un, no, no veo bien, pero bueno, creo que va un 62 frente a un cuarenta y tantos por ciento de Almeida. De todos modos no cerramos todavía esas votaciones, tienen toda la noche para seguir votando y en todo caso mañana le daremos el resto definitivo. Muchas gracias a Iago Mejuto por habernos acompañado. Muy buenas noches, gracias David Gómez González por haber estado un día más con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias Ángeles Soto y que vaya bien las elecciones en Villanueva del Pardillo. Muchas gracias, un placer Javier. Gracias Silvia Seavedra y enhorabuena por ese fantástico debate ayer en Telemadrid. Muchas gracias Javier. Que vayan bien las elecciones al ayuntamiento el próximo domingo. Ojalá y que Begoña sea alcaldesa de Madrid, que se la merecen. Y gracias Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete por habernos acompañado y suerte también en las elecciones del domingo. Muchas gracias, espero ya volver con fuerzas y bríos próximamente de manera continuada. Lo esperamos ya la semana que viene, como con tertúria habitual de este programa. Nosotros también les esperamos a todos ustedes. No se vayan que les dejamos con la película, pero mañana estamos de nuevo aquí esperándoles, como siempre, en Los Intocables. ¡Gracias! Gracias.